Desde agosto de 2024, la ofensiva rusa en el Donbass ha cobrado fuerza. En parte, gracias a que Ucrania desvió miles de sus tropas más experimentadas para una incursión sorpresa en la región rusa de Kursk, irónicamente con la esperanza de obligar al Kremlin a distribuir sus recursos desde Donex. Sin embargo, el personal militar ucraniano que se encuentra participando en el ataque a la región de Kursk se ha empezado a quejar de pérdidas significativas y problemas de comunicación. Por ejemplo, Vasil, un soldado ucraniano que se encontraba a varios kilómetros dentro del territorio ruso, escuchó el zumbido de un dron cargado con explosivos acercándose rápidamente. Apenas tuvo segundos para reaccionar. Todo pasó muy rápido, corrimos hacia los árboles, y luego se escuchó una explosión a uno o dos metros de mí. Miré hacia abajo y vi que tenía fragmentos incrustados en la pierna. No entendía qué estaba pasando, así que me puse en torniquete y traté de salir de allí. A pesar de lo que cuentan los medios, las defensas rusas en Kursk son bastante fuertes y, de hecho, un soldado llamado Finn dijo que las fortificaciones rusas estaban muy bien construidas, combinando diferentes tipos de minas defensivas. Por ejemplo, colocando minas debajo de los obstáculos antitanque conocidos como dientes de dragón. Incluso, algunas unidades ucranianas señalan que es difícil comunicarse con los comandantes en la región. Las señales GPS están bloqueadas y Starlink no funciona en todas partes. Pero si este no fuera el único problema, la maniobra ucraniana tuvo el efecto esperado y, en lugar de retroceder, las fuerzas rusas aprovecharon la oportunidad, capturando varias ciudades, avanzando hasta 8 kilómetros de Pokrovs y hasta los 2 kilómetros de Vignorad. Rusia está lanzando todo su poder militar sobre los principales centros logísticos y muchos ya consideran que la batalla por Pokrovs está cerca y se hará igual o peor que la batalla de Bakhmut. Un comandante ucraniano entrevistado por The Financial Times, de nombre en clave Phoenix, dijo que ya sabe cómo los rusos nos abruman. A lo largo del Donbass, según señaló un comandante ucraniano de nombre Temper, los rusos están formando muchos calderos, refiriéndose a las zonas donde las tropas ucranianas están siendo rodeadas y aisladas, obligándolos a retirarse y advirtió, Pokrovs será como Bakhmut. Para algunos comandantes y soldados ucranianos, la ofensiva en Kurs ha resultado ser una jugada costosa, vista por muchos como un esfuerzo que no ha valido la pena y a Herman que Kurs fue una buena movida y demostró que Rusia no era tan fuerte como muchos creían, pero el precio que estamos pagando es la pérdida de más de nuestro propio territorio. Buledar es uno de esos lugares donde Ucrania está pagando un alto precio, pues las fuerzas rusas han rodeado esta ciudad fortaleza, estableciendo un cerco táctico que les permite controlar todos los accesos. Varias unidades ucranianas han quedado atrapadas en la zona y ahora están siendo diezmadas por la intensa favor de la guerrilla rusa, y tal es así que el mismo Tiv Steyp escribió que la situación de la ciudad es crítica y continúa empeorando. De acuerdo con el coronel Vladislav Selesnyov, antiguo jefe de prensa de fuerzas armadas de Ucrania, la ciudad está rodeada por las tropas rusas y su caída parece inevitable. La localidad está semi encerrada, mi predicción es que la perderemos en unos días, quizás antes, señaló al diario Kiet Post, donde pone el manifiesto de agotamiento de las tropas ucranianas tras meses de intensos combates. Desde principios de año, la 72 brigada mecanicilada de Ucrania ha jugado un papel crucial para defender Buledar, repeliendo al ejército ruso e infligiéndole graves pérdidas en múltiples ocasiones. Sin embargo, tras dos años de resistencia ininterrumpida, las unidades están exhaustas. Según analistas consultados por la revista Forbes, debido a la lucha en torno a la ciudad, la capacidad de la brigada para mantener sus posiciones parece haber llegado al límite. Incluso las brigadas mejor equipadas no pueden aguantar para siempre, y dos años sin una rotación general es mucho tiempo para estar en combate, señala la analista David Eitz. La 72 brigada está razonablemente bien equipada, con tanques de 64, vehículos de combate BMP-2 y obuses M109. Sin embargo, incluso la brigada mejor equipada no puede sostener la línea indefinidamente, y dos años en combate sin un descanso completo para toda la unidad es un tiempo excesivo, señala Forbes. Intentan encontrar la causa por la cual la aproximación rusa parece destinada a tomar este bastión ucraniano. Como suele ocurrir, no se intenta explicar cómo, pese a las supuestas enormes pérdidas. Rusia ha logrado mantener la cohesión de sus fuerzas, mientras que las tropas ucranianas muestran signos de desgaste, incluso con la movilización general, el reclutamiento constante y el desvío de unidades del Donbass hacia la lucha en Kurs. El último informe del grupo Deep State advierte que las fuerzas rusas han logrado avanzar en la zona de Prechistipka, rodeando las posiciones ucranianas del oeste, y en su canal de Telegram, el sargento Stanislav Buniatov, alertaba de su grave situación. Estos tipos lograron cruzar el río Kaslagach, al oeste de Boledar. Eso solo puede significar que la ciudad va a caer pronto. En los últimos días, la estrategia rusa se ha intensificado con ataques directos y bombardeos devastadores, resultando en numerosas bajas ucranianas. Ahora, las fuerzas rusas han comenzado a utilizar bombas incendiarias, incluidas las de termita, contra las agotadas tropas ucranianas y que ya deben ser utilizadas en Bakhmut y Adipka. Su temperatura es tan alta que puede retirar estructuras metálicas y penetrar blindajes, causando incendios que son extremadamente difíciles de apagar. Este tipo de armamento no solo inflige daño físico, sino también psicológico, debido al terror que provocan las llamas incontrolables y el calor abrasador que podrían alcanzar hasta los 2.500 grados celsius, quemando todo a su paso y dejando un paisaje de destrucción total. Por eso, muchos ya comparan a Boledar con Bakhmut y Adipka, ciudades que fueron sometidas a intensos bombardeos rusos con cientos de proyectiles que devastaron todo a su alrededor, dejando un raso de destrucción total. La ferocidad de la campaña fue abrumadora. Un saludo ucraniano, Shurhun, describió la situación con desesperación. Era casi imposible entrar y salir de las posiciones. Los vehículos eran rápidamente destruidos por la artillería rusa. Un ejemplo similar se vivió en un bosque cerca de Bakhmut, donde el sargento Gagarin, de la tercera brigada de asalto, expresó su angustia. Este bosque se está llevando a nuestros amigos, y eso es lo más doloroso. Y cuando piensa en cuánto camino nos queda por recorrer, probablemente, algún día seré yo quien quede tenido en este bosque, mientras mis amigos, simplemente continúan su marcha. El bosque donde operaba Gagarin, funcionaba como un puesto defensivo clave para evitar que el cerco ruso sobre la ciudad se cerrara completamente. Sin embargo, la campaña de bombardeos rusos, no solo dismó las defensas, sino que también despejó el terreno, facilitando el avance de las tropas rusas. Esta situación refleja un patrón ya visto en las grandes batallas de esta guerra. Desde Mariupol hasta Dipka, Bakhmut, New York y Torex, los rusos han aplicado una táctica consistente. Ejercen una intensa presión sobre el eje central, obligando a las fuerzas ucranianas a resistir en combates agotadores. Mientras sus flancos son sistemáticamente rodeados y atrapados, dejándolos sin escapatoria. Kovalenko, un saludo ucraniano, describe cómo la fortaleza de Buleidar, ubicada en terreno elevado y considerada fácil de defender, ha caído ante la embestida rusa. Buleidar era fácil de defender, se encuentra en terreno elevado, pero con la llegada activa de bombas aéreas guiadas al frente, el enemigo logró destruirlo y avanzar hacia el flanco, explicó Kovalenko. Según él, las bombas aéreas guiadas y la aviación son las únicas cosas que permiten la infantería enemiga moverse. Otro testimonio señala la brutalidad de los ataques. Los ataques contra Buleidar son ahora incluso más intensos que los de los frentes de Kurakova y Prokops. Ese es el factor clave para romper buenas salidas defensivas, y hace años que no tenemos contramedidas efectivas. La retirada de la guarnición ucraniana en Buleidar parece inminente, si es que no ha comenzado ya en pequeños grupos, generalmente a pie, como han mostrado varios videos públicos, mientras los militantes de las fuerzas ucranianas intentan huir de la ciudad. El director del Centro contra Desinformación también ha llegado a una conclusión similar, señalando que, en su momento, era viable defender esta ciudad por su posición elevada. Sin embargo, con la intensificación del uso de las bombas FAP en el frente, el enemigo logró no solo destruir las defensas, sino también flanquear la posición. Lamentablemente, las FAP y la aviación son lo único que permite avanzar a la infantería enemiga. Deep State refuerza esta idea, indicando que defender la ciudad hasta el final solo significaría sacrificar a nuestras tropas por unas ruinas, lo cual es inaceptable. La nueva campaña de bombardeo sobre Buleidar ha sorprendido a los occidentales, ya que los rusos no solo han hecho uso de rondas convencionales, sino que una vez más, antes del servicio, armas tan devastadoras como las ojivas termobáricas y, en última instancia, bombas incendiarias, presumiblemente, de termita. Esta clase de ataques no se habían visto desde hace casi un siglo, durante la Segunda Guerra Mundial, y donde los alemanes tuvieron que vivir la misma situación frente a las fuerzas soviéticas quienes contaban con una artillería. En ese entonces, las bombas soviéticas caían sobre los alemanes en plena noche, dejándolos en estado de alerta toda la madrugada, solo para darles la bienvenida a la mañana con artillería de campaña, acompañada de la autopropulsada que devastaba sus posiciones. Claramente, las campañas de hoy en día no eran igual de inmensas a la vista en la Segunda Guerra Mundial, donde, por ejemplo, los soviéticos llegaban a disparar 1.5 millones de ruedas de artillería por día. Sin embargo, esa herencia soviética ha permitido a Rusia mantener una transaborable de disparos en esta guerra, incluso de 10 a 1, y superando la producción estadounidense de proyectos de artillería de 6 a 1. Incluso, esto es preocupante para Occidente, pues con el reciente ataque al depósito ruso en Toropec, se supone que habría menguado la capacidad de reacción rusa. Si bien dicho armazén contiene una gran cantidad de municiones para artillería y lanzadores, lo cierto es que los ucranianos solo dieron un golpe a nivel regional, más no a nivel operativo, y Rusia ha aumentado su nivel de bombardeos, mientras la capacidad de producción de municiones hace fácilmente reponer pérdidas que incluso para Estados Unidos resultarían monstruosas. Y considerando la situación actual, no solo en Bulelar, todo indica que lo sucedido en Kurs fue parte de una gran estrategia más rusa destinada a desviar tropas ucranianas de otros frentes clave. En los primeros días de la incursión ucraniana, los rusos retiraron el grueso de sus tropas de la frontera, evitando que quedaran atraparas en el ataque principal de Ucrania. Esta maniobra permitió a Rusia conservar sus fuerzas y reposicionarlas de manera estratégica, asegurando iniciativa en el conflicto. Una evidencia que respalda esta hipótesis es el hallazgo de un conjunto de documentos que revelan que el alto malo militar ruso había anticipado la incursión de las fuerzas ucranianas con varios meses de antelación. Y Selidovo parece estar repitiendo el destino de Bulelar, pues parece que las fuerzas ucranianas carecen de la fuerza y los recursos necesarios para defender el vasto frente que se extiende desde Velika-Novozelovka hasta Kurakov y Selidovo. Según algunas fuentes, todas las reservas ucranianas en dirección de Dónex, así otras nadadas a la defensa de Krasnamaryev, Pokrovs, dejando en evidencia la dificultad de sostener la línea de este sector clave del conflicto. Para finalizar, la reciente ofensiva rusa en el Donbass ha aprovechado la debilitación de las fuerzas ucranianas tras la incursión fallida en Kurs, donde esperaban forzar un repliegue ruso y poner sus fuerzas en estado de shock. Sin embargo, Rusia mantuvo la iniciativa, avanzando en múltiples frentes como Bulelar y Pokrovs, con bombardeos devastadores y movimientos bien definidos que han atrapado las tropas ucranianas. El desgaste extremo y la falta de recursos están llevando Ucrania a un punto crítico, mientras sus líneas defensivas colapsan y los rusos continúan ganando terreno.